Y para terminar de explicar lo que es práctica, lo aprendido, el 5.2, mi asistente, vamos a desarrollar lo que es el numeral 6. ¿Qué te parece? Bueno, el problema dice de la siguiente manera. Encuentra el volumen de la siguiente figura. Ahora, si el diámetro del cono es 6 centímetros y como puede ver, pues mi asistente, tenemos lo que es un cilindro y tenemos lo que es un cono. Entonces, para encontrar el volumen de esa figura hay que tener presente lo que es el volumen del cilindro y el volumen del cono, mi asistente. Bueno, ahora bien, ¿qué te parece si empezamos primero con el volumen del cono? Bueno, para calcular lo que es el volumen del cono, pues hay que tener presente lo que es lo siguiente, la siguiente expresión, que es el volumen del cono. Vamos a empezar por aquí, mi asistente. Va a ser igual a que nosotros digamos un tercio por el área de la base por la altura. Ahí lo tenemos. Ahora, y como puedes ver, pues, el área de la base se trata de un círculo, entonces venimos nosotros y vamos a decirme, asistente, que el área de la base va a ser igual a que a pi por radio al cuadrado. Entonces, el área de la base va a ser igual a pi por el radio. ¿De cuánto es el radio? Veamos. Dice de que si el diámetro del cono, aquí dice, dice que el diámetro del cono es 6 centímetros. ¿Qué significa? Eso significa que si el diámetro es de 6 centímetros, ¿de cuánto sería su radio? Sencillo, es de 3 centímetros, ¿verdad, mi asistente? Que sería la mitad del diámetro al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues, el área de la base va a ser igual a pi por, ¿cuánto es 3 al cuadrado? Es lo mismo decir 3 por 3, 9 y centímetro al cuadrado. Es lo mismo decir centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Y ahí tenemos ya el área de la base, ¿cómo? Bueno, de hacer el siguiente producto, que sería 9 centímetros al cuadrado por pi, me va a quedar 9 pi centímetro al cuadrado. Y este es el área de la base. Ahora venimos nosotros, mi asistente, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Qué te parece? Si gusta, por mi asistente, vamos a colocar aquí el área de la base, pues, es probable que lo ocupemos más adelante. El área de la base aquí es igual, ya lo dijimos, que es 9, lo vamos a poner por aquí, 9 pi centímetro al cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahora, teniendo ya eso, venimos nosotros y sustituimos, mi asistente, ¿cómo? El volumen del cono va a ser igual a un tercio por el área de la base, que aquí lo tenemos, que es 9 pi centímetro al cuadrado por la altura. ¿De cuánto es la altura del cono? Aquí lo tenemos, dice que la altura es de 4. Ahí lo tenemos. Y ya se sabe que son centímetros, mi asistente. Bueno, venimos nosotros y decimos, el volumen del cono va a ser igual. Si gusta, aquí pueden simplificar primero. En el caso mío, no, yo voy a multiplicar. ¿Cómo? De la siguiente manera. ¿Cuánto es 4 por 9? Me va a dar 36 y 36 por 1, me va a dar 36 y 36. Lo voy a dividir entre 3, eso me va a dar 12. ¿12 qué? Sería pi centímetro al cuadrado por centímetro, eso me va a quedar centímetro al cuadrado. ¿Qué significa eso, mi asistente? Eso significa que el volumen del cono, lo voy a poner por aquí, el volumen del cono, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a que nosotros digamos, vamos a hacer bien el igual. ¿Qué te parece? Va a ser igual a que nosotros digamos 12 pi centímetro al cubo. Y ahí tenemos lo que es el volumen del cono. Vamos a calcular ahora lo que es el volumen del cilindro. ¿Qué te parece? Vamos a borrar para continuar, mi asistente. Continuando con la explicación de nuestro problema, mi asistente, ahora vamos a calcular lo que es el volumen del cilindro. ¿Y cómo se calcula el volumen del cilindro? Ah, el volumen del cilindro se calcula de qué? De multiplicar prácticamente lo que es el área de la base por la altura. Ahora, usted se estará preguntando, según lo que vemos en el problema, y nos damos cuenta que no vamos a ocupar esta área de la base. Porque esta área de la base nada más es la del cono, aquí lo tenemos. En el caso del área de la base del cilindro se está refiriendo a esta base, que es un círculo. Y como dice que el diámetro es de 12, entonces eso significa que su radio, o de cuánto m, asistente, es de 6 centímetros. Entonces venimos nosotros y vamos a calcular esta área de la base de la siguiente manera. Como ya le dije que se trata de un círculo, entonces vamos a decir nosotros que el área de la base va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿y esto qué va a ser igual? Pi por el radio. ¿De cuánto es? Si aquí el diámetro es de 12, entonces el radio es de 6 centímetros al cuadrado. Y esto es igual a pi por 6 al cuadrado, es lo mismo decir 6 por 6, 36. Y centímetro al cuadrado es lo mismo decir centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Ahora venimos nosotros y hacemos el siguiente producto. Como 36 centímetros al cuadrado por pi, eso me va a dar 36 pi centímetro al cuadrado. Entonces vengo yo y digo que el área de la base es de, ahí lo tenemos, 36 pi centímetro al cuadrado multiplicado por la altura, que en este caso aquí me está indicando que la altura es de 5. Ya se saben que son centímetros chicos. Entonces decimos, ¿cuánto es 36 por 5 mi asistente? Eso nos va a dar 180 pi y centímetro al cuadrado por centímetro, centímetro al cubo. Y teniendo ya lo que es el volumen del cilindro, bueno, ¿qué te parece si lo ponemos por aquí? El volumen del cilindro va a ser igual a que 180 pi centímetro al cubo. Vamos a borrar para continuar mi asistente. Y para terminar de explicar ya lo que es el problema numeral 6, bueno, vamos a obtener ya lo que es el volumen de nuestra figura, el volumen de la figura, ¿qué lo vamos a obtener como? Del volumen del cono, le voy a sumar el volumen del cilindro. Y eso, ¿a qué es igual? Mi asistente, venimos nosotros y decimos, ¿de cuánto es el volumen del cono? Aquí lo tenemos, que es de 12 pi centímetro al cubo. Le vamos a sumar el volumen del cilindro, que aquí lo tengo, que es de 180 pi centímetro al cubo. ¿Y esto a qué va a ser igual? Si nosotros sumamos 180 más 12, o sea, este con este, nos va a dar prácticamente 192 pi centímetro al cubo. ¿Qué significa eso? Eso significa que si nos decían, encuentra el volumen de la siguiente figura, el volumen es, aquí lo tenemos, 192 pi centímetro al cubo. Bueno, si te gustó el video, dale like, compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios se bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.